Música Prepárate Música 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 Prepárate Get ready Brinca Ahí para allá Que pasa Bienvenidos a Salona y Andrés Y estamos en Welcome to Blossburg Y yo os voy a enseñar unos cuadros que tengo Que hoy va a ser la categoría De cuotes Que significa cuotes Algo raro Y os lo voy a enseñar en grande Y luego os lo voy a enseñar en un poster Que tengo aquí Vamos a empezar con la primera que No recuerdo ninguna de estas Que lo estoy poniendo aquí Ya lo estoy enviando de mi libreta Mira, pues sería ese código Que sería SayPositive Que lo he cambiado rápidamente Que lo voy a poner otra vez Tranquilitos Que si no lo habéis copiado todavía Aquí lo tenéis Este cuadro tan hermoso Vale, ahora vamos a por el siguiente Que sería Está tan sencillo A ver que será Chan, 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 chan Chon, 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 chon A ver, vamos a ver Pues que si quiera Ostras, este me encanta Este me encanta O sea, es un don ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí? ¿Pero qué magia? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho magia? Nooo Vale, quédate volando Bueno, sí, sí Un fórmula Vale, pero esta señora Chon, chon, chon Vale, pues esa sería Una de estas preguntas Yo le digo preguntas Pero no son preguntas Son como frases 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 Frases, ¿vale? My friends Y a ver la siguiente Chon, chon, chon Pues sería esta Mi fobia Eh, mi fobia Fear Que Annie, para Es que quiero enseñárselo Mi fobia ¡Ay, que para ya de acercarte! ¿Puedes irte un momento? Eh, un momento Por favor Que la gente Te voy a echar, ¿sabes? Es que no quiero Que estés aquí molestándome Pues este sería Uno, mi fobia Como me escriba Gracias Mi fobia Pues aquí Yo que sé Fear De becoming So awesome That the human face Can 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 ¿A coubec lo que tú? Bueno Actually I am Es hermoso este cuarto Os lo recomiendo para en una casita Por ejemplo la mía Que la haría divinamente Luego del siguiente a ver qué sería, que he estado poniendo ahora unos poquitos de estos en mi cuarto ya le diría, mira, este sería, there is no elevator to access, you have to take this, o sea, take, o sea, you have to take the saves, o sea, o sea, es que si no tienes este ascensor como yo, tenemos las escaleras, ¿sabes? Os lo resumo ahí un poquito, a ver este, que son, no me sé ningún cuadro, sería, it takes a strong person to say sorry, and an even stronger person to fly, o sea, para perdonar algo, el siguiente sería este, tan sencillito, a ver qué sería, eh, cero, aunque este cuadro que os acabé de poner, sería más para noticias, que parece de noticias, este es hermoso, ¿sabes? a teacher, a teacher, a teacher, if you see someone without a smile, give them one of you, Dolly Parton, bueno, está detrás de mí, en fin, vamos a ver el siguiente, este, este, el acabé de poner, pero no me acuerdo lo que era, quizá, a ver si me acuerdo, ay sí, ese de Gonda, de, es que me hizo, de hashtag hashtag things, make me love, it's not hard to please, please me, I'm a free spirit, I'm a strong and determinate, yo que se le pone ahí, I love to look at the stars, I'm just a girl, and that's all, in, I, I wanna be, es que tampoco no veo nada, se ve todo borroso, solo digo que las letras se ven un poco borrosas, porque yo no las puedo leer, ¿sabes? a ver, este cual sería, brr, 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 y lo he puesto mal, bueno, lo pongo mal, ¿sabes? a ver, si es, porque lo he copiado mal, o porque lo he puesto antes mal, a ver, vale, pues lo he copiado mal, este, que sad, ¿sabes? when copio un cuadro mal, a ver, es que lo he enseñado, eh, lo estoy enseñando estos cuadros en el cuadro más grande, porque luego en unos póster estos, hay, life is too short to spend another day at war with yourself, my glitter kitty, esta me encanta, a ver, vamos a pasar a la siguiente página, no, si tengo más de, cual es así, tengo, pues, cinco más, uno, dos, nueve, cinco, cinco, tres, cero, dos, seis, dos, aquí, a ver, a ver, cuál es este, hola, halo, que te copie ya, yo creo que no sabes, ¿sabes? ehm, a ver, vamos a, a ver, vamos a copiarlo otra vez, pues sí, ahí, by doing what you love, you inspire and awaken the, the hearts of the, of orders, y yo me invento a ley, ¿sabes? en plan, me invento que ya suces, ok, no, aquí, siete, siete, ya, tres, seis, cinco, cuatro, ocho, cuatro, ¿qué será este? chun, 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 be the type of person you want to meet, eh, luego veré cuáles, estos me, me gusta más, pero yo creo que ha sido, oh, no sé, ¿sabes? si hace mal, olvidé hasta los cuadros, ¿sabes? o sea, está así, ocho, 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 y dos y tres, a ver, ¿cuál es este? bloom where you are planted, o sea, ¿dónde está plantado? creo que significa, ¿sabes? si no me lo estoy inventando, abolí, ¿sabes? o sea, estoy diciendo abolí, a ver, ¿cuál es este? be the reason someone smiles today, y el último de esto sería earth the most, most 4, no recuerdo cuál era, pero hoy no lo sabéis, y son frases, ¿esto? sé que son frases, bueno, lo pongo mal, otra vez, es que lo estoy poniendo mal todo, a ver, 1, 3, 2, 7, 6, 8, 6, 8, 6, sí, eh, 3, 2, 2, ay, beauty beginning the moment you, you decide to be yourself, Coco Tana, y bueno, pues vamos a terminar el vídeo, soñando, soñando, soñando mi textión en la ley de Genia, mirad, o sea, la cambió un poquito, Genia, es que estaba aquí antes las camas, entonces las puse aquí, entonces, eso es un cambio, mirad, todos los cuadros que tenemos, que os iré diciendo, mmm, el código de los cuadros, o sea, estos me encantan, mal, qué bonito, chú, mirad, este era uno, de los cuates, este era otro, pues este es nuestro cuarto, y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy, si te traduce, deja tu co-in-like, son claro, y hasta la próxima, adiós, miau, 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 miau. miau, 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 miau. ¡Miau! ¡Miau!